Cinco nuevos hospitales entrarán a reforzar la red hospitalaria del departamento de Santander. San Gil, Barichara, Los Santos y Curití serán algunos de los municipios beneficiados con estas inversiones. Son cinco hospitales que entregará la gobernación de Santander. La administración departamental realizó una inversión superior a los 50 mil millones de pesos. Y ya a hoy podemos decir que el hospital de Barichara, yo esperaría que antes de finalizar el mes de enero, esté entregado yo a la comunidad. Importante para Barichara, un municipio turístico, un municipio con bastante afluencia de personas, tanto nacionales como extranjeros. La mayoría de los centros hospitalarios se entregarán este año, pero otro como el hospital de San Gil, solo hasta el año 2020. Igualmente el hospital de Los Santos, que ya avanza casi por un 50% la obra, esperaríamos que el primer semestre del otro año esté entregado. Igualmente Curití, Mogotes y San Gil. San Gil un poquito más demorado por la magnitud del hospital, es un hospital de segundo nivel. Junto al hospital materno infantil, esta es una serie de hospitales que reforzarán la red hospitalaria de Santander.